...de la salud para todos y por todos, respuesta a los desafíos de ayer, hoy y mañana. Agradezco a todos nuevamente su presencia y quisiera invitar en este momento a las autoridades que nos acompañan a que suban aquí al estrado con nosotros, por favor. A la señora ministra de Educación, la doctora Patricia Salas. A la señora ministra de Salud, el doctor Alberto Tejada. La doctora Mirta Roses, nuestra directora de la Organización Panamericana de la Salud que nos acompaña desde Washington. El doctor Fernando Leanes, el representante de la Organización Panamericana de la Salud en el Perú. Y también tenemos un invitado muy especial con nosotros, Jesús Purisaca García. Nuestro niño símbolo de lavado de manos, podríamos decir. Bueno, yo quería comentarles que el nombre del evento, Cuidado Integral de la Salud para todos y por todos, es justamente una frase textual del doctor David Tejada de Rivero, a quien premeremos también esta tarde, y que resume para él el sentido de la atención primaria de la salud, que ha sido considerada por más de 30 años, por la OPS, por la OMS, como una estrategia fundamental de la sociedad para reducir las inequidades de salud. Este concepto va de la mano con las acciones a seguir en el tema de la prevención y contribuir así a una salud integral. Y justamente dentro de los buenos hábitos que ayudan a mantener una salud integral, está el lavado de manos. Es por eso que esta tarde hemos querido hacer un evento que destaque los logros sanitarios del Perú, y es justamente nuestro país uno de los que contribuyó de manera más significativa a que la región de las Américas obtenga el récord Guinness de lavado de manos. Y para que este logro pudiera ser una realidad, unieron esfuerzos el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. En el Perú se lavaron las manos de manera conjunta 604.246 escolares. Tenemos con nosotros a un grupo de ellos, protagonistas de este logro, que nos acompañan aquí en la mesa. Un aplauso para ellos, por favor. Y en este momento quisiera invitar a nuestras autoridades a que nos enseñen y nos hagan una demostración de cómo lavarnos las manos. Para esto, Jesús, nuestro niño símbolo del lavado de manos, nos va a ayudar. Gracias. 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 Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Jesús Roger Purisaca García. Le voy a enseñar a lavarse las manos. Primero se tiene que echar agua a las manos y echarse agüita jabón jabón hace 10 segundos bien jabonado frótense bastante bastante agua ahora se enjuaga enjuagense bien que no quede nada se quesen las manos bien con papel toalla o con una toalla limpianse muestranme sus manos están limpias ahora quisiera invitar a todas nuestras autoridades y a los niños por favor que nos acompañen aquí en el estrado son nuestros niños protagonistas de este récord de lavado de manos Guinness quienes van a recibir unos certificados de manos de nuestras autoridades ¿qué tal lavarse las manos? ¿se lavaron bien las manos? ¿sí? ¿están limpias? a ver todos mostramos las manos tenemos las manos limpias ahora la doctora Mirta Roces directora de la Organización Panamericana de la Salud le va a entregar el reconocimiento a la señora ministra de Educación Patricia Salas para que lo vean todos el Perú a entregar el diploma de reconocimiento al señor ministro de salud Alberto Tejada un aplauso para todos por favor ministra ministra Gracias.